MENSAJE GUÍAS AGÉLICOS ACCIONES Y PENSAMIENTOS INTERNOS QUERIDOS YA NO ERES, COMO ERAS A pesar que has escuchado esta frase, una, y otra vez, deseamos resaltar un área, que quizás aún no entiendas. Nuevas acciones, y pensamientos, te están bombardeando internamente, así como a todos aquellos que están abiertos, a sus nuevos seres. Probablemente descubras, que puedes escuchar lo que otros no te están diciendo, o que sabes algo sin el pronunciamiento de palabras. En la 5D, ninguno de estos aprendizajes, es más excepcional, que aprender a leer en tu actual realidad. Estás descubriendo estas habilidades, sin entender por qué las estás ejecutando, o si la información es precisa, porque tu mundo 3D, es uno basado en hechos, que no permiten sentimientos, sensaciones profundas, o lo que muchos de ustedes expresan como, wow. A algunos de ustedes, les preocupa que el acceso a sus pensamientos, y sentimientos ocultos, los hagan invadir la privacidad de los demás. Les recordaremos, que una vez que ustedes, o alguien más, cruza el Rubicón 5D, la comunicación abierta se convierte en una interacción operativa. Por lo tanto, para aquellos que pueden leer, o saber, sin el ejercicio y permiso tácito de las palabras, implica que entienden mejor, o que han aceptado esta apertura como parte de su nuevo mundo. Para algunos, esta apertura, es personalmente aterradora, ya que no siempre, saben lo que los demás conocen, y dirán sobre ustedes. A lo largo de sus vidas, en la Tierra 3D, escondieron sus pensamientos, y sentimientos más íntimos, incluso de aquellos, a quienes aman profundamente. Como resultado, solo una pequeña parte de quienes han sido, ha estado disponible para aquellos con quienes interactuaron. Por lo tanto, esta apertura, honestamente es un poco inquietante para ti. No porque seas una persona terrible, sino porque tus pensamientos más íntimos, han estado ocultos durante mucho tiempo. ¿Te preocupa que el resultado de la exposición de esos pensamientos, te deje sin amigos, solo, castigado, triste, o con cualquier otro sentimiento, de lo que te ha mantenido apegado, vida tras vida, en la no exposición al mundo, de tu verdadera forma de pensar, y sentir? Tienes el temor interior, que la verdad no sea aceptable, incluso, que te aislará incluso mucho más, de lo que has estado en este último tiempo. No crees que tus emociones, sean lo suficientemente puras, o demasiado amorosas, y muy amables, como para exponerlas al mundo. Así que ahora te sientes incómodo, en muchas situaciones, no porque estés actuando, hablando incorrectamente, sino porque otros podrán leerte, a más allá de las palabras. No importa cuán diligente, y amorosamente, intentes explorar tu mundo, y el de otros, porque a menudo, tus hábitos 3D, anulan tus intenciones 5D. Por favor, sepan que todos ustedes, están aprendiendo juntos, entonces, así como te atrapas a ti mismo, siendo más 3D, que 5D en tus pensamientos, los demás también hacen lo mismo. Recuerda los términos despectivos, por las otras razas, géneros, y más, que con frecuencia, fueron un lenguaje común para ti, y los demás, hasta que se volvieron socialmente inaceptables. ¿Acaso no dejaste inicialmente, de usar etiquetas despectivas, porque era socialmente inaceptable hacerlo? Aunque al principio, creías que tales reacciones sociales eran tontas, eventualmente, te sentiste incómodo con los términos despectivos, porque ya no pensabas, o actuabas, en esos parámetros. Algo similar te está sucediendo ahora, ya que inicialmente, sabes que otros pueden leer entre líneas, en tus declaraciones, por lo tanto te resulta incómodo, e incluso tal vez, te cause enojo. Pero con el tiempo, tales habilidades, e interacciones, les parecerán correctas, y normales. Todos ustedes son novatos, que están aprendiendo a interactuar sin palabras, entonces, a veces, otros notarán los pensamientos amorosos que irradian desde su ser, tú también notarás lo mismo en ellos. Todavía, ninguno de ustedes está lo suficientemente versado en este conjunto de habilidades, como para interactuar sin ninguna molestia, ni disculpas. Estás recordando cómo ser libre. A pesar que tus pensamientos 3D eran libres, esa libertad te costó, ya que te hizo esconder quién eras realmente, debido que la necesidad de encajar ha sido más importante, que la necesidad de ser. Eso ya no es cierto, y nunca volverá a serlo. Que así sea. Amén. ¿Somos los guías angélicos? A través de Brenda Hoffman. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.